Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Final del fin de semana. Dominguito por la noche, nueve y media. Para terminar el fin de semana bien, mentalmente bien. Me encantan los domingos por la noche. Primero porque me gusta que llegue el lunes. La verdad es que tengo la suerte que me encanta mi trabajo. Aunque desde que tengo niños pequeños y tengo que llevarlos al colegio, es verdad que no es por trabajo porque las sesiones de coaching no las tengo muy pronto, pero levantarme muy pronto para llevar a los niños es algo que hace unos años pues no tenía esa obligación. Reconozco que es quizás lo que más me cuesta. Hasta que los niños son un poquito mayores. Total, me quedan como 10 años, más o menos. Bueno, pero los domingos por la noche son, yo creo que, bueno, el domingo es un buen día, el final del domingo para preparar la semana mentalmente también, coger fuerzas y decir, venga, a por otra semana espectacular, increíble, maravillosa. Crear esos días, ese día por la mañana y no decir, bueno, venga, ya está más cerca el viernes que viene, sino enfocarnos para disfrutar cada día de la semana, que al final, pues oye, todos los días hay que vivirlos y depende de nuestra mente cómo los vivimos. Bueno, hoy, hoy, bueno, esto es un directo sorpresa. No lo tenía planificado, pero como ya os digo, me gustan los domingos por la noche y además quería hablar de un tema que para mí es muy importante y además yo lo entiendo, yo os voy a explicar un poco la forma que tengo de verlo, pero que también he tenido la suerte en los retiros de meditación con el maestro, el venerable Zopa, pues lo ha comentado mucho en cada retiro, porque Buda ya lo comentaba, ¿no? El karma, la importancia del karma en nuestra vida. Entonces, es verdad que los budistas, evidentemente, son los que más han estudiado ese karma, Buda, y bueno, pues creo que es muy interesante. No es no verlo desde el mundo budista, desde el ámbito budista, sino ver cómo nos afecta el karma, porque a todos nos afecta. Y al final, a veces tenemos la equivocación, ¿no? El karma viene de otras vidas o estoy predestinado por el karma. Y no es verdad, no es verdad. El karma lo estamos creando cada segundo, cada segundo. Y ahí es donde, bueno, uno un poco con esa introducción, también estoy dejando que vaya uniéndose la gente, de los domingos o de pensar, uff, ahora otra semana más, de lunes a viernes, hasta que llegue el fin de semana, el trabajo, qué rollo, los días de diario, madrugar, trabajar mucho, ganar poco, o lo que sea, o no tengo trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, porque todo eso está creando karma. Todo eso está creando karma. Entonces, desde mi punto de vista, y tal y como lo veo yo y lo siento en mi vida, yo siempre, como siempre os comento, hablo desde mi mapa, desde lo que he aprendido, desde lo que vivo y lo que estoy también interactuando con mis clientes desde hace 14 años en el coaching. Pero tiene muchísimo que ver, hay karma bueno y karma malo, evidentemente. Y no tenemos que esperar a otra vida o que venga de otra vida para, oye, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Me vendrá de otra vida? No, puede que sí. Pero vamos, si no crees en otras vidas, no te preocupes, que karma aquí en esta vida generas a cubos, ¿vale? Entonces, de eso me gustaría hablar. No estoy viendo mucho los comentarios. Si tenéis alguna pregunta que hacerme, por favor, en mayúsculas. Las preguntas en mayúsculas para que yo pueda leerlas, ¿de acuerdo? Porque me miro a la cámara, no estoy mirando mucho a la pantalla, miro a la cámara de arriba del iPhone y veo que está moviéndose, que está moviéndose el chat, pero no estoy muy pendiente, ¿de acuerdo? Así que me ponéis en mayúsculas todas las dudas. Entonces, bueno, antes de nada, como siempre, bueno, acabo de lanzar mi Black Friday. Claro, yo también tengo mi Black Friday, por lo tanto, tenéis ahora en descuento las Masterclass en paquetes. El curso Neurofocusiste en el completo por 267 euros de 997 que vale a 267. Más de un 70% de descuento. Ya no tienes excusa. Y por supuesto, esta mañana ya lo habéis visto, he lanzado mi video presentación de mi nuevo bebé, Transforma tu mente en 12 pasos, que va a ser un curso que voy a hacer anual, en directo, por Zoom, nada de videos grabados, solo con un máximo de 30 personas que vamos a estar más de un año, porque luego tendremos un fin de semana, cuando terminemos los 12 meses, donde vamos a trabajar codo con codo, trabajando 12 temas, uno por mes, súper potentes. ¿Para qué? Para tener más foco mental. Al final, desde mi punto de vista, por supuesto, por supuesto, creo que lo que nos limita es nuestra mente y sobre todo esas caquitas, cosas, esos patrones mentales, esas creencias limitantes que cogimos cuando éramos más niños, más adolescentes, que vimos en nuestro entorno, etc. Esos aprendizajes, mal aprendizajes, que en su momento nos valieron y que ahora ya no nos valen, esos hábitos tóxicos, esa queja que todos llevamos dentro de nosotros, que nos quita nuestro poder. Bueno, tenemos un montón de temas que trabajarnos y claro, yo con Neurofocus, que los que ya conocéis el Neurofocus, el del euro, que es la introducción al curso completo, que durante esta semana hasta el domingo que viene está a 267 euros en vez de 997, un 73% de descuento. El curso del euro es la introducción y ya sabéis, los que lo tenéis, que el enfoque mental funciona. Claro, todos los días estamos creando por nuestro foco. Ahora, cuanto más limpio tenemos, digamos, tenemos el motor, cuanto más potencia tiene y sabemos manejarlo, más poder tenemos para conseguir lo que queremos. Entonces, a mayor limpieza de emociones y de todo, más vas a poder crear lo que tú quieres y sobre todo enfocarte en lo que quieres. ¿Vale? Entonces, veo por ahí una pregunta muy rara. Perdóname, Lara, ¿me puedes decir si barras de ACES sirve? No sé exactamente lo que quieres decir, si barras de ACES sirve. Si lo puedes volver a poner que yo lo entienda. Entonces, otra cosa muy importante, llegamos al final de año y la próxima masterclass que voy a realizar, ya sabéis que normalmente hago una al mes, más o menos, va a ser para, en directo, no va a ser por Instagram, va a ser vía webinar, como siempre, pero vamos a crear el año 2022. Vamos, llevo ya varios años haciéndolo. El año pasado lo hice con Ani Gartiburu, en directo con ella en su canal, pero este año lo quiero hacer diferente. Este año lo voy a hacer yo, evidentemente. Ani no va a estar conmigo, no me va a invitar a crear el año 2022, a que lo diseñemos y lo plasmemos. Lo vamos a trabajar en esa masterclass. Os diré, todos los que os apuntéis, será en diciembre, vais a tener que tener una serie de materiales, porque vamos a trabajarlo en directo. Y esa hora, hora y media de la masterclass o dos horas, lo que sea, pues lo vamos a aprovechar para diseñar nuestro año que viene. No os podéis imaginar el poder increíble que tiene ese ejercicio. Ese ejercicio de lo que es diseñar mentalmente el año y plasmarlo, para que todo el año tengas una guía, una guía, ¿de acuerdo? Y te puedas enfocar. Es increíble, es un ejercicio brutal y hay que hacerlo ahora. Hay que hacerlo en diciembre, justo antes de enero. ¿Se puede hacer en enero? Por supuesto. Pero yo creo que es más mágico, ¿verdad? Poderlo hacer antes de entrar en el año nuevo, sabiendo ya todo, teniéndolo en tu mente y sobre todo teniéndolo bien planificado, tal y como yo te voy a enseñar. Así que estéis todos invitados cuando saque la invitación para ese masterclass, que me imagino que será más o menos a mediados de diciembre. Ya lo iré publicando, ¿vale? Bueno, entonces vamos a, ahora ya que estamos 70 personas aquí, ya llevamos 9 minutitos. Bueno, ya hemos empezado, ¿no? Vale. Perdona, Lara, sigo, se tocan para coger barras. No sé lo que es correr o correr barras, perdóname. Vale, entonces vamos a hablar un poco del karma. ¿Qué es el karma? Bueno, pues el karma realmente es acción, ¿vale? Acción. O sea, el karma lo que te viene a decir es que toda acción tiene una reacción, ¿vale? O sea, ojo, que absolutamente, por eso todo, todo de alguna manera tiene karma. Lo que pasa que puedes tener un karma neutro, puedes tener un karma positivo o puedes tener un karma negativo. O sea, el hecho, ¿qué es lo que nos diferencia? Yo quiero que, esto va a ser una charla de estas de comedura de tarro de las mías, ¿vale? Que, bueno, que me gustan a mí y que, bueno, si os animáis, pues de vez en cuando yo desbarro así un poco. Porque yo me lo pienso mucho esto. Digo, joder, mi karma. Fíjate cómo las cosas me llevan de un lado para otro. E intento muchas veces, cuando me ocurren situaciones complicadas, digo, a ver, ¿esto de dónde ha podido venir? Y es verdad que no lo sabes. O sea, porque tú no sabes a ciencia cierta algo que te está ocurriendo ahora. Dices, pero si es que yo ya llevo, imagínate, seis meses bien, ¿cómo es posible? Y diciéndome cosas positivas, frases, no sé qué. Y cómo es posible que ahora me venga esto que me tira todo por tierra y que es tremendamente negativo para mí, ¿no? Si yo ya llevaba mucho tiempo, unos meses, estando cambiando mi mindset, mi forma de pensar, mi estado de ánimo y reencuadrándolo a lo positivo. Ya, pero es que ¿sabéis lo que ocurre? ¿Sabéis lo que ocurre? Que el karma son como semillas, ¿vale? Son como semillas. Ah, vale, gracias, Lara, que es como resetear nuestro cerebro de patrones y creencias. Sí, vale, fenómeno. Entonces, esas semillas se plantan. ¿Y cómo plantamos semillas? Bueno, pues cada segundo, en realidad, con nuestras acciones, estamos plantando semillas. Y el karma es eso. O sea, el karma es todo lo que siembras, lo recoges. Por eso el karma es justo. O sea, no hay injusticia en el karma. Ahora, ¿cuál es el problema, entre comillas? Que tenemos una mente de pez en cuanto a que enseguida nos olvidamos de las cosas. Ahí está el problema. Que normalmente nos olvidamos de lo que solemos hacer. O sea, si yo te digo que hiciste esta semana, toda esta semana, estamos a domingo por la noche, y digo, a ver, situaciones complicadas o donde te hayas enfadado o hayas tenido algún encontronazo con alguien. Pues a lo mejor, si ha sido un encontronazo fuerte con alguien, te acuerdas. Pero no te sueles acordar. O sea, yo no me acuerdo casi de lo que he vivido el lunes o el martes. Yo tengo que hacer memoria, a ver, pero por eso es importante crear el día y hacer la revisión. Que son ejercicios que tengo en Neurofocus System primeros pasos, acordaros, ¿verdad? El momento publicitario del libro, acordaros, neurociencia aplicada al coaching, los que todavía no lo tenéis, se compra en Amazon un pedazo de libro con mi compañera Isabel Sousa, el libro gordo de petete de la neurociencia. Ya sabéis que me gustan estos momentos publicitarios cuando os tengo ahí a puntito, ¿vale? Pedazo de libro para que lo regaléis en Papá Noel, en Reyes, o para vosotros o para alguien. Regalar un libro siempre es bueno, regalar conocimiento. Y la mente y el cerebro son fundamentales. Bueno, momento publicitario terminado, dicho esto. Claro, ¿cuál es el problema? Que normalmente no tenemos memoria a largo plazo para darnos cuenta muchas veces de estas situaciones que estamos creando. Entonces, el karma es justo, porque si tú estás enfadada o estás enfadado, lo que estás creando es un karma negativo. Al final, no puedes recoger rosas si siembras cardo, borriqueros. Es que el refrán ya lo dice, ¿no? No le puedes pedir peras a un olmo, no puedes recoger, o sea, lo que siembras recoges. Entonces, ¿cómo somos conscientes del karma? Bueno, pues hay una clave fundamental, que eso es lo que Buda también vio, ¿no? Vio que esas semillas karmáticas, o sea, esas semillas que se plantaban en nuestra mente, porque, ojo, el karma se planta no en la mente del otro con el que has tenido la bronca. No, no, las plantas en tu mente, o sea, esos cabreos, esos malos rollos, esos pensamientos negativos, esos juicios, críticas que tienes hacia otra persona o hacia la situación X, o lo que sea. Lo que estás haciendo en tu mente es sembrar un karma, que cuando esa semilla florezca, porque se den las condiciones adecuadas, se den, como dice Zopa mi maestro, las causas y condiciones correctas para que esa semilla florezca. Pues claro, si has plantado algo negativo, a lo mejor seis meses, un año, cinco años después de que tú plantases esa semilla, pop, ocurre, hay una situación X especial, donde de repente tu karma, o sea, esa semilla sale, crece. Entonces, claro, ¿tenemos control sobre el karma? ¿Qué me podríais decir? A la vista de esto, de lo que siembras, recoges, tú algo que has sembrado en el pasado que no tienes ni idea de cuándo lo sembraste, ¿tenemos control sobre ello? ¿Qué me diríais? Pregunta, venga, ¿tenemos control sobre ello? Posiblemente, yo sé lo que me vais a contestar. O sea, si no me acuerdo, no me acuerdo de cuándo he sembrado esa semilla, por decirlo así, ¿verdad? Pues evidentemente, pues no, no, yo no, yo no voy a tener control sobre ello. No voy a tener control sobre mi karma. Concha va, dice sí y no. Bueno, Concha, ahí ya, a ver, desarrolla lo más en mayúsculas, por favor, Concha. No, dice, dice otra persona. No, María José, Luli, Cuba, Luli, Cuba, Libre, Cuba, Libre, Vale, no, no, Lara dice que no, tampoco. Mira, fijaros, efectivamente, si os dais cuenta, si os paráis a pensar, no tenemos control. O sea, en realidad, sobre esa semilla como tal, cuando la, como no sabemos cuándo la sembramos, porque estamos de alguna manera con nuestra forma de actuar en modo piloto automático, estamos generando karma sin darnos cuenta de todo tipo, ¿eh? Haces una buena acción, karma positivo. Haces una mala acción, karma negativo. Haces una acción normal o tal, pues un karma neutro. Pero en realidad, si no ponemos mucha conciencia, yo creo que poniéndola es imposible, porque no puedes estar 100% cada segundo, cada minuto en presente y en presencia para... Eso es absurdo y es irreal, por lo menos nosotros. Igual cuatro iluminados o iluminadas por ahí sí, pero vamos, el resto de los mortales no. Entonces, claro, dices, si no tengo control sobre el karma, pues entonces estoy, no tengo mi libre albedrío, no tengo la capacidad de controlar mi mente. ¿Verdad que sí? No tengo, porque si el karma sí o sí, yo planto una semilla negativa y puede florecer en cualquier momento, pues entonces estoy vendido. No, no, mi vida no es mía. O sea, al final va a ocurrir algo que de repente va a hacer que eso surja y yo no voy a tener el poder de controlar eso. Bueno, pues fijaros que hay una cosa que vio Buda, que es lo bonito de esto, y es que en realidad no tenemos control sobre esa semilla. Cuando es semilla, porque no sabemos de dónde viene, pero sí que cuando va a florecer y cuando se muestra, ahí sí que tenemos esa capacidad. Gracias a las más de 100 personas que os estéis conectando, ahora 97, vaya, me acabáis de fallar. Bueno, bromeo. Sí tenemos capacidad para crecer, o sea, para parar ese karma, para reconvertir ese karma. ¿Cómo sería entonces la forma que tenemos de gestionar correctamente de que ese karma que yo sembré en su momento no florezca y si yo sembré algo negativo no me dé esto negativo? Bueno, pues normalmente ¿sabéis de qué va a depender? Depende de lo que estamos haciendo en cada momento, que es nuestra reacción, el cómo reaccionamos ante las situaciones. Si es una situación desagradable, si viene alguien y te dice algo que te enfada o te pone enfermo o ocurre hay una situación que te saca de quicio y tú reaccionas, digamos con rabia, con ira, con miedo, de una manera pues reactiva, animal, de ese cerebro más profundo, animal que tenemos, no de esta de cortes prefrontal, que es el que siempre busca el ganar, ganar, busca la forma de llegar a un acuerdo, busca la forma de estar en paz, de no tener broncas, no, no, sino este que a la mínima cualquier cosa salta, cualquier cosa le ataca, cualquier cosa se siente ofendido y tiene que defenderse, el orgullo, la justicia, la injusticia, porque todo es no sé qué, no sé cuántos. Entonces claro, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy así presa de toda esa ira o de todo ese animal que tengo dentro que es reactivo absolutamente, pues claro, esa reacción que normalmente es negativa porque no la estoy pensando con mi corte prefrontal, lo que me va a generar, ¿sabes lo que es? Más karma. O sea, esa reacción va a amplificar el karma, el karma negativo, que es la acción en realidad. No sé si lo estáis entendiendo, ¿verdad? Entiendo que el karma es algo que no tiene por qué ser de otra vida. Es verdad que si crees en otras vidas podemos traer karmas de otras vidas, por supuesto, por supuesto, porque hay cosas que se han quedado impresas en tu mente, la mente no muere, ¿vale? O sea, este cuerpo, este biotraje muere, pero la mente no se muere. Fijaros que dicen la energía no se destruye, se transforma. Bueno, pues esto es lo mismo, la mente es energía. Al fin y al cabo es una energía mental. Cuando muere tu cuerpo, muere tu ego, pero tu mente sigue viva. Lo que pasa es que no tiene cuerpo. Y claro, como las semillas del karma las plantamos en nuestra mente, esas semillas no las llevamos a otras vidas, en el caso de que creas en otras vidas, ¿vale? Pero repito, aunque no creas en otras vidas, en esta vida estás creando karma a todo rato. Entonces, el hecho de trabajar en piloto automático, de no crear tu día por la mañana, ese ejercicio tan maravilloso del curso de Neurofocus, un euro masiva, que lo podéis seguir comprando, es en Black Friday y no tiene descuento porque es un euro masiva. O sea, el resto, ahora vuelvo a decirlo, semana de Black Friday en mi web, podéis acceder desde mi bio y tengo un montón de descuentos y muy interesantes y precios muy interesantes. Entonces, crear el día es súper importante porque ya al predisponerte de manera positiva, esa grabación que tú haces todos los días del día de que va a ser un día estupendo, sueñas ese día estupendo, lo que te está también protegiendo, entre comillas, es de si surge una semilla que llevas del pasado, de una situación, de algo que tú sembraste con rabia, una semilla mala, digamos, de karma malo, y hoy justo se da porque alguien viene o porque ocurre una situación, tú tienes la posibilidad de no reaccionar. ¿Y qué significa no reaccionar? Usar tu corte prefrontal. Por eso es tan importante la meditación, porque la meditación lo que nos ayuda, la meditación de shamatha, de calma mental, es a calmar al animal que llevamos dentro y no reaccionar. Entonces, en el momento en el que tú no reaccionas ante esa situación o esa persona que de alguna manera te está diciendo algo que no te gusta, o esa situación te está mostrando una situación que no te gusta, al no reaccionar, ¿sabes lo que ocurre con el karma? Que se quema. Se quema. Se quema. Me preguntáis, ¿tú crees en otras vidas? Yo, sí. A ver, yo creo que este biotraje se muere, pero vamos, yo creo, cada uno tiene su creencia, yo creo que hay otras muchas vidas, por supuesto, pero bueno, que cada uno, los budistas, ojo, no soy budista, eh, cuidado que también los cristianos creen que hay un cielo, los budistas creen que hay reencarnación, yo lo que siento internamente, que yo siempre digo que cada uno sienta lo que le diga su corazón, yo para mí sí, pero bueno, oye, cada uno piensa lo suyo. Entonces, no tenemos ni que pensar en eso, tenemos que pensar en cómo cambiar el karma en la vida de hoy. O sea, haya vidas o no después y antes y no sé qué, estamos viviendo esta vida. Y lo importante es quemar cuanto más karma mejor. Esto significa que si la vida te va poniendo exámenes, por decirlo así, ¿cómo sabes que has aprobado el examen que sería quemar ese karma cuando eres capaz de dar una respuesta correcta y equilibrada ante una situación complicada? Sí, exacto, Lara, así cambiamos. ¿Podemos cambiar ese karma reaccionando con calma? Esa es la clave, esa es la clave. Es accionando con calma, no reaccionando con calma, sino accionando con calma. En el momento en el que tú no pones maldad, pones una emoción de tranquilidad y dices, bueno, hay una situación complicada o esta persona está muy nerviosa, no voy a entrar completamente al trapo, voy a, oye, esta persona o mi jefe o mi jefa o mi compañero o quien sea o mi pareja está hoy muy mal o está fuera de sí. Mira, no es nada personal, esta persona está sufriendo. O sea, y sé que me quiere agredir verbalmente, pero en realidad yo hago despejo de esa persona. Muchas veces la gente es mala porque sufre muchísimo y ese sufrimiento que tiene, ese sufrimiento lo proyecta sobre otras personas, necesita salir de su sufrimiento y solo ha aprendido haciendo daño a otras personas. Las preguntas en mayúsculas, porfa, para poderlas leer correctamente, ¿vale? Entonces, si volvemos al principio del piloto automático, cuanto más vaya en automático, más presa soy de mi karma. O sea, no voy a poder controlar mi karma porque quien está tomando las decisiones no soy yo, es mi automatismo, son mis patrones automáticos inconscientes. Claro, entonces habrá veces que las tome correctamente, pero habrá otras muchas veces que mi automatismo lo que me lleva es a generar más karma negativo. Entonces, ¿puedo generar karma positivo? Por supuesto, cuando haces una buena acción. O sea, cuando tú ayudas de manera desinteresada, estás alegre, positivo, no estás quejándote, no estás criticando, ves las cosas. Y es verdad que es difícil no generar karma negativo con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo que digo siempre. ¿A quién le interesa que generemos ese karma negativo? Pues que nos tengan el miedo, porque el miedo nos está generando ese karma negativo. Tú cuando estás alegre, cuando estás contenta, contento, sientes confianza, te sientes bien, no tienes miedo, y estás generando un karma bueno. El miedo no genera karma bueno. El miedo vale para salir corriendo y para protegerte nada más, pero no para estar constantemente y mentalmente pensando, me despedirán, el bicho, el no bicho, el tal cual, el de dos patas, el de muchas patas, el que no se ve, no sé, siempre hay bichos por ahí danzando por todos los lados, me agrede, no me agrede, todo eso, no. Entonces, todo eso me está generando ese karma malo, ¿vale? Y eso es lo que interesa. Mira, Rosmario, y cuando necesitan mandar a alguien a la mierda, eso es karma malo. O sea, recuerda que si tienes a alguien en tu vida que está haciéndote de maestro o maestra porque te saca de quicio, independientemente si hay una agresión o la cosa se está pasando o tal y es en el trabajo, pues independientemente de que tú denuncies o te vayas a recursos humanos o hagas lo que tengas que hacer legalmente y lo que sea, siempre intenta mentalmente no generar karma. O sea, porque en realidad lo que genera karma no es la acción como tal, sino la intención mental de esa acción. Repito, repito, mayúsculas, no es la acción como tal, sino la intención que tienes en tu mente cuando estás haciendo eso. Y te estoy mirando a ti, sí, para que lo pilles, porque esta es la clave de todo. Así que si tú dices algo a esa persona, pero le puedes decir, mira, no me hables o respétame o gracias no, y lo dices con equilibrio, no es lo mismo que decir gracias no con una rabia por dentro. Dices las mismas palabras, pero la energía es completamente diferente. En una estás generando más karma, que es ego falso y activa su ego falso, y en otro es tu energía de equilibrio que dice no. Y ya está, y es no, no. Entonces, tú tienes aún así la libertad de poderte ir, de dejar tu trabajo si es por tu trabajo, de separarte si es tu pareja. Ya, pero no encontraré trabajo, encontrarás trabajo. O sea, te digo, tú siempre tienes la oportunidad de elegir. Hombre, si te van a agredir o te van a matar, tendrás que defenderte si puedes, vamos, pero normalmente no solemos llegar ahí, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que la intención es la clave de todo, porque la acción, siempre hacemos acción, pero lo que cambia en cada acción es la intención mental que ponemos. Y de eso normalmente no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Y ahí está la clave de todo. Por eso, cuando tú creas tu día, cuando tú creas tu día, lo que estás haciendo en realidad es poner una intención positiva a todo lo que vas a hacer en el día. El hecho de crear tu día, soñarlo antes de levantarte, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Te va a predisponer a que tu intención mental, aunque tengas algún problema, aunque esa persona que es tu compañero o esa que ves, te diga, joder, madre, ya viene, decir, mira, positiva, voy a estar positiva, venga. Y compadecerte en el buen sentido, sentir compasión por esa persona, porque la gente que es mala, salvo que sea una persona psicópata, que las hay, pero por suerte no hay muchas, aunque dicen que están, los que mandan, los que están arriba son psicópatas la gran mayoría, pero bueno, los que estamos más o menos que nos relacionamos normalmente, hacemos el daño muchas veces porque sufrimos y porque estamos por dentro podridos. Y no, claro, nuestra propia pobredumbre, no la limpiamos, esa basura. ¿Y qué hacemos? Echamos nuestra basura sobre los demás. ¿Vale? Entonces, es muy importante entender eso, que si la persona en realidad es buena, o sea, todo es en esencia, tu mente es pura, o sea, la mente de un ser humano intenta ser pura y es pura. ¿Qué es lo que está contaminado? La mente, la mente del día a día, con las creencias que hemos ido cogiendo desde niños, lo que hemos vivido, lo que hemos visto, lo que nos han enseñado, el capitalismo, el no sé qué, el no sé cuánto, las teles, las películas, los noticiarios, en fin, todo eso nos ha dado cosas buenas y cosas no tan buenas y eso es lo que al final emponzoña y llena de lodo, digamos, enloda toda nuestra mente, mayormente. Entonces, cuando estamos mal, muchas veces necesitamos salir de ese cortisol haciendo daño a otras personas, sin saber que estamos generando todavía más karma negativo. Entonces, si tú eres capaz de entender que esa persona no es de forma personal, no te ataca a ti porque seas tú María, tú Rosa, tú Pepe o Juan, sino porque tú le estás proyectando algo que esa persona no soporta de sí misma y eres tú quien se lo proyectas, entonces, ¿qué hace? Te ataca. Entonces, si tú no entras, estarás, primero, ayudándole a esa persona porque no entrarás a su juego del ego y no estarás generando tú tu propio karma negativo, al revés, estarás trabajando la compasión, estarás trabajando karma bueno porque eres capaz de transmutar, claro, a los amigos les perdonas todo, pero perdónale tú todo a quien te está haciendo la vida imposible, ¿a que sí? ¿a que sí? Perdónale tú todo a alguien que todos los días ves y te saca de quicio, ¿a que eso es más complicado? Eso ya es de nota, ¿verdad? Pues ese es el verdadero entrenamiento de estas personas que tenemos en nuestra vida que en realidad nos están mostrando nuestras propias caquitas. Si nos afecta literalmente, emocionalmente, personas que con su comportamiento nos hacen daño, ese dolor que estamos generando dentro de nosotros es karma también que a lo mejor está saliendo porque igual tú sembraste una semilla y ese karma te lo está generando otra persona con su conducta, ¿vale? Entonces, en realidad, tú has atraído a esa persona porque estás activando un karma del pasado que tú sembraste y que ni te acuerdas. Por eso, si tú cambias la reacción y lo gestionas de otra manera diciendo esto es mío, esa persona es como es, no voy a entrar, es así, ¿vale? Puedo irme del trabajo, puedo dejarle, puedo hacer lo que sea, matarle, enterrarle, denunciarle, ¿de acuerdo? Pero haga lo que haga, lo voy a hacer desde la acción normal, voy a intentar estar sereno, serena y tomar la mejor decisión, tanto para mí, primero para mí como para la otra persona. En esto del verbo al Aikido, el Aikido es un arte marcial muy chulo porque aprovecha la energía del oponente para derribar al oponente, bloquearle para que no se haga daño él ni te haga daño a ti hasta que al final cede. Pues esto es un poco lo mismo, o sea, la energía de la otra persona, de su karma que ha salido contigo porque tú tienes algo que te tienes que trabajar, tienes una enorme e increíble oportunidad de trabajártelo porque te lo está mostrando esa persona. Fíjate que alucinante es la vida si somos capaces de verlo así, si somos capaces de verlo así, en vez de decir que mi jefe o que esa persona si no estuviese en mi vida, mi vida sería feliz. No, tu vida no sería feliz porque vendría el primo hermano o la prima hermana de esa persona y te haría la vida imposible también porque lo llevas dentro ese miedo, esa inseguridad, esa sumisión, ese miedo a no gustar, a tal y cual y eso te ha generado un karma negativo porque no estás desde la abundancia, no hay una intención desde el amor, sino hay una intención de miedo, de necesidad, de negatividad y al final eso lo que tú siembras lo recoges, siembras una semillita y tarde o temprano recoges esto o esto y del karma bueno también, por eso te dicen si haces una buena acción no esperes que esa persona no le pidas a esa persona que te lo devuelva porque entonces no va a funcionar, dicen a nivel espiritual me parece que si tú haces una buena acción y lo haces desinteresadamente la vida te lo devuelve multiplicado por 7 y me lo creo porque también el mal te lo devuelve multiplicado por 7 porque tú siembras una semilla y te lo devuelve de este tamaño o sea que en realidad es justa la vida te lo va a devolver multiplicado porque crece eso entonces ¿qué tienes que hacer para sembrar karma bueno? pues hacer las cosas de manera desinteresada yo lo llamo ser egoísta positivo y es si yo sé que hacer las cosas bien ayudar a la gente es karma positivo pues egoístamente yo no les pido nada pero egoístamente como sé que esto funciona aparte que me encanta aparte que lo disfruto muchísimo que es lo importante si puedo ayudar a los demás sin pedirles nada a cambio yo os ayudo si quedaros con lo que os dé la gana si os quedéis aunque sea una cosita fantástico y si no pues tampoco pasa nada hay miles de gente que habla maravillosamente bien y que tienen su por eso es lo increíble que al final todos tenemos algo que contar y a veces contando algo nuestro ejemplo lo que sea ayudamos a otra persona y entonces eso es cuando tú tienes esa intención de ayudar sin pedir nada a cambio ¿vale? sin estar ahí pues tú a cambio me das esto y lo demás allá porque ahí estarías en la calencia otra vez entonces ya no estás sembrando karma karma bueno o sea estás sembrando karma malo porque en realidad te quieres esperas que luego te lo devuelva la otra persona y ahí que suele pasar error que te pegas el tortazo evidentemente bueno gracias a las 118 120 personas que he visto ahora mismo que estáis aquí a las 10 de la noche un domingo por la noche gracias 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 ¿vale? entonces fijaros que si voy a ver y si alguien indirectamente te hace daño y tú reaccionas también ¿es karma malo? sí porque esa persona vamos a ver si alguien te pega tú puedes defenderte repito vamos a ver es muy importante chicos chicas esto es la clave de todo y además lo digo también de otra manera pero lo digo en Neurofocus System de unero masiva ¿vale? en la metodología que explico la intención o sea tú puedes defenderte y pegarle un tortazo a la persona porque te pega y te quiere pegar y dices oye pues yo me tengo que defender pero o sea la acción como tal no es una acción de ataque es una acción de defenderte es una acción que tú no pegarías a esa persona la tienes que pegar porque te están pegando y te tienes que defender ¿de acuerdo? si no te muela palos entonces imagínate que coges una piedra y le pegas una pedrada y ya está y luego dices Dios mío le he pegado una pedrada le he dejado inconsciente por favor llamas al Samur tal ahí no hay karma porque la intención no era era defenderte no sé si me explico o sea no es lo que haces sino la intención con la que lo haces o sea no es lo mismo asesinar a alguien con sangre fría premeditación y luego alegrarte que eso es lo que dice Zopa que vio Buda que se cumple el karma completamente ¿vale? cuando matas a alguien y encima te regodeas y te alegras fijaros no es el mismo karma y esto es dicho por por lo que lo que dijo Buda no lo digo yo esto para que veáis según Buda no era el mismo karma él lo vio porque él se iluminó y veía todo entonces veía Matrix como Neo de Matrix si tú matas a alguien por accidente y te arrepientes por supuesto atropellas o sea imagínate que alguien se salta un semáforo tienes un golpe y se muere esa persona que iba en la moto y ha sido la moto quien se saltó el semáforo pero la has matado tú o sea has chocado tú con tu coche esa persona y se ha matado claro o al revés te saltas tú el semáforo por un descuido y matas a una persona Dios no lo quiera ¿vale? pero ¿cuántas veces ha pasado? y paras Dios mío sales corriendo llamas Dios mío y estás en estado de shock no has bebido alcohol tal te has descuidado ¿cuántas veces nos ha pasado que nos hemos descuidado por lo que sea sin estar borrachos y sin nada de nada ¿vale? ahí hay un arrepentimiento inmediato o sea ese asesinato tú no querías hacerlo no es un asesinato es un accidente como tal o sea bueno pues eso eso va a generar un karma pero mucho más pequeño que si tú aprietas el acelerador y dices me cargo a esta persona evidentemente el acto es el mismo la persona muere la persona muere pero no es lo mismo que haya sido por un descuido tuyo que haya sido premeditado por ti me explico ¿verdad? queda clarísimo entonces eso lo vamos a extrapolar no a tan gordo a todo en nuestra vida absolutamente a todo lo que estamos haciendo ¿vale? no es la acción como tal sino la intención que pones mentalmente en esa acción ¿vale? vale creo que por ahí no se escucha me escucháis ¿no? perfecto entonces yo puedo cambiar porque la intención es mental entonces sí que puedo tener siempre que me acuerde por eso es tan importante crear el día tan importante hacer esa herramienta tan importante tan importante meditar y sobre todo crear el día en la cama como lo he explicado mil veces súper importante para tú poner ya mentalmente todos los días esa intención en tu día en todo lo que hagas ¿vale? dolores dolores a ver y la ley que dice que no solo debemos estar dispuestos a dar sino también a recibir bueno claro a ver pero eso es un equilibrio si tú das mucho y no estás dispuesta te cuesta recibir es porque tienes un desequilibrio por eso cuando tú te trabajas mentalmente y te quitas los tapitos sucios las cajitas mentales que eso de eso va momento publicitario en mi curso transforma tu mente en 12 pasos de un año entero conmigo 30 personas máximo en directo durante un año que vamos a ser familia voy a conoceros más los que seis mis alumnos durante un año que casi a mi mujer a mi familia pues vamos a trabajar hay que trabajar todo eso hay que trabajar todo eso ¿vale? porque si tenemos desequilibrios esos desequilibrios nos están generando un karma malo que recuerda que la vida es justa es la intención que pones o sea si tú estás resentida si tú eres víctima si tú estás enfadada con la vida y con el mundo no puedes sembrar rosas estás sembrando cardos borriqueros y luego no esperes recoger rosas o sea es que el karma depende de nosotros es que la vida es injusta cambia tu forma de ver la vida cambia tus creencias verás como en cuanto cambies tus gafas dejas es que llevas unas gafas negras tendrás que quitarte las gafas hay colores pero es que llevas unas gafas muy oscuras que todo lo ves oscuro pero es que son las gafas son esas creencias ¿vale? no es karma negativo digo vale a ver vale vale claro efectivamente efectivamente no no es que no sea karma negativo o sea si tú repito si hay una muerte mira tú matas a alguien que querías matar dicho por zopa explicado según lo que dice el budismo fíjate y te arrepientes en el momento de que lo matas dices Dios mío ¿qué he hecho? porque ha sido un momento de lucha o lo que sea o en ese momento querías matarlo y le matas ¿vale? pero luego en cuanto lo matas dices Dios te arrepientes bueno pues no ha sido un accidente porque tú en realidad os estabais peleando y tú en ese momento tu animal quería matar a esa persona ¿vale? porque os estabais peleando y le matas pero luego te arrepientes tampoco se cumple 100% el karma ¿vale? entonces ese es el punto mi curso de 12 meses lo tenéis en mi web y ya hay 11 o 12 personas apuntadas lo saqué hace una semana y empezamos el 18 de diciembre en directo un año entero entrenando conmigo os vais a aburrir de mí pero vamos transformación total en mi web podéis acceder y coger la información en el link de mi perfil de Instagram y podéis ahí verlo entonces fijaros qué importante qué importante es si hay arrepentimiento no se cumple 100% el karma es verdad que has matado a alguien por lo tanto karma vas a tener pero aún así puedes limpiarlo imagínate que vas a la cárcel y en la cárcel dices mira voy a enseñar voy a estudiar voy a hacer voy a hacer servicios sociales voy a hacer tal porque es como que dices voy a como es a expiar mis pecados ¿no? bueno pues eso quema karma o sea cuando tú pones una intención positiva ¿vale? cuando tú pones una intención positiva estás a algo que estás pagando por decirlo así dices pues ahora voy a dedicar mi vida o estos años a ayudar a los reclusos a que sean mejores voy a trabajar con ellos es mi forma de de pagar digamos esto que he hecho y lo asumo y lo hago porque quiero ahí estás quemando karma porque es una acción consciente que busca el bien de los demás ¿de acuerdo? no te queda muy claro el concepto el karma es acción acción que lleva una intención por eso a toda acción le va a corresponder una reacción ojo no hacer nada también tiene una reacción ¿vale? por eso en realidad ¿cuál es el karma neutro? el que tú estás creando tú haces la comida comes no hay emoción no hay nada y estás oye ya has creado la comida tenemos que dar las gracias todos los días por comer todos los días por desayunar todos los días por cenar que hay mucha gente que no tiene no tiene ni para comer tres comidas al día ni una a veces ¿no? y ni duerme caliente ni duerme en un techo entonces todos los que vivimos con una serie de comodidades tenemos mucha suerte mucha suerte mucha suerte y eso esa suerte entre comillas es que en algún momento igual o sea según los budistas también ojo y yo es mi opinión también pero cada uno tiene la suya ellos te dicen que el hecho de nacer en una familia en un país donde no hay guerra en una familia normal que te va a dar una educación con una que vas a poder ir vestido comer todos los días nacer con un cuerpo sano que no tenga ningún tema genético ni nada es un regalo un regalo o sea como dice Zopa muchas causas buenas muchas cosas buenas has tenido que hacer en otra vida para tener lo que llaman los budistas un precioso renacimiento humano vale entonces a ver karma y dharma son cosas diferentes el karma es acción el dharma son las enseñanzas del buda vale ojo yo no soy budista vale así que no soy yo quien nos puede contestar en esto pero ya os digo que el karma es acción es lo que estamos creando sin darnos cuenta y el dharma son las enseñanzas budistas vale son cosas diferentes parecen parecidas a nivel de palabras vale que cambia la D y la K pero son dos cosas completamente diferentes vale pero yo no os puedo explicar más porque yo no soy budista yo es todo lo que he aprendido leyendo y en los retiros que lo organiza mi maestro Zopa durante ya camino de seis años vale ¿qué afirmación nos dirías para entrenar la mente? a ver esto las afirmaciones positivas los decretos yo siempre lo digo a mí me cambiaron la vida yo llevo repitiéndome frases desde los 23 años y el 22 de diciembre hago 52 o sea llevo 10 y no 29 años repitiendo afirmaciones no si 29 30 si no 29 si no 30 me parece que si 29 años o 22 28 años por ahí vale entonces claro paraos a pensar un momento el diálogo mental que tienes es lo que te está generando el karma recordar que el karma son semillas que plantamos en nuestra mente vale son semillas que plantamos y estás todos los días plantando semillas buenas o malas con el diálogo mental que tienes si estás quejándote si más bien tu vida te cuesta vas enfadado a trabajar saltas por todo estás irascible cómo vas a tener una vida bonita si tus pensamientos son una mierda perdona la expresión es que no no hay coherencia como siempre digo como siempre digo mi maestro si quieres y busca la felicidad o sea si quieres la felicidad busca las causas de la felicidad y esos pensamientos desde luego no son los que te van a causar la felicidad sino todo lo contrario vale entonces es muy importante muy si Luis Hey yo cuatro años con Luis Hey yo mi primer libro siempre lo digo que me regaló mi hermana Mediana con 23 años me regaló dos libros el guerrero pacífico de Dan Milman que lo sigo teniendo por supuesto y usted puede sanar su vida de Luis Hey me leí los dos me abrieron la mente sobre todo el de Luis Hey y ahí fue cuando empecé con las afirmaciones con 23 años te lo digo siempre me miraba al espejo y decía Luis Hey mirate al espejo y te dices me quiero y yo me miraba al espejo y me decía me quiero y mi bicho me decía te odio me quiero te odio me quiero y era como un partido de tenis pa 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 pero bueno yo como soy capricornio cabezón pum pum yo lo cuento en mi libro que también estoy escribiendo he empezado a escribirlo que cuento un poco mi infancia adolescencia yo era un cenizo completamente a mi me cambió la vida a los 23 años para mi fueron un punto de inflexión 22-23 años porque fue cuando mi hermana me regaló estos libros y a partir de ahí fueron los primeros libros de autoayuda yo antes leía mucho de magia y de astrología y todo pero libros de autoayuda de pensamiento positivo nunca había leído ninguno y me cambiaron la vida y empecé con las afirmaciones y me cambiaron completamente completamente entonces cada uno tiene que tener sus afirmaciones yo siempre me digo me quiero me amo me acepto y me valoro como un mantra me quiero me amo me acepto y me valoro me quiero me amo me acepto y me valoro y como un mantra todos los días estoy en la ducha me quiero me amo me acepto y me valoro me quiero me amo Otro que me repito mucho Confío en mí y en la vida Yo confío en mí y en la vida Y últimamente Yo tengo fe absoluta en mí y en la vida Yo tengo fe absoluta en mí y en la vida Claro, este tipo de frases Si estás muy negativo, como dice Eva ¿Cómo sanar la mente si eres muy negativo? Pues cada día que pasa Eva, cada día que pasa Me amo un poco más Cada día que pasa mi vida es mejor Cada día que pasa Me siento más positiva Cada día que pasa Cada día que pasa estoy un poquito mejor Así Tu ego no te puede decir nada No te puede decir nada Ana, los libros, usted puede sanar su vida Luis Hey Es increíble Todos los libros que tiene esta mujer Son increíbles y maravillosos Para el pensamiento positivo, para trabajarte afirmaciones Para creerte a ti misma Entonces es muy importante Muy importante Que claro, esos pensamientos están generándote karma Es que todo en tu vida genera karma Tu diálogo mental Aunque no haya acción hacia afuera Estás generando karma Porque los pensamientos La intención que pones con esos pensamientos Son los que generan el karma Son los que generan el karma ¿De acuerdo? En mayúsculas Si queréis preguntarme por favor Que si no, no puedo leer ¿Vale? No, me cuesta leerlo ¿Vale? A ver, si haces Es que me resisto a las gafas Si haces el bien desinteresadamente Pero la persona que lo recibe Es egoísta Y llegado el momento Ni lo valora Y te hace daño Esa persona Recibirá cosas no positivas Por sus malas acciones Esa persona tendrá su karma Pero tú tienes que Si lo haces Si ayudas a esa persona No tienes que esperar Aunque Aunque te haga daño Si tú eres buena con esa persona Ojo, buena Pero no Ser tonta ¿Vale? Cuidado Que hay una diferencia ¿No? Poner tus límites Pero no querer hacer daño a esa persona Esa persona Si te trata mal Es su karma Tú lo importante Es que no entres Que no entres al trapo Porque en ese momento Caes Y ya Generas tu karma Porque hay una reacción Animal De defensa De sentirte mal Porque encima Fíjate que yo le he ayudado Y mira como me valora La cagaste Perdona la expresión La cagaste O sea Si tú das algo Y dices Sé que esta persona Se lo doy Y sé que no me va No me va a ayudar Ni va a ser buena Pero yo se lo doy Y ya está Y te olvidas Esa Esa acción Que tú haces desinteresada Aunque esa persona No te trate bien Te va a venir Multiplicada por siete Por eso Es muy importante Saber esto Y si lo sabes Es más fácil ¿Vale? Ser egoísta positivo En el sentido De hacer el bien Porque sabes Que el universo La vida Llámese X Esas semillas Que plantas En el buen sentido De disfrute Y la ayuda Y la ayuda De los demás Te van a venir Multiplicadas ¿Por quién? ¿Qué más da? No importa Pero sé que Como la ley es justa La vida es justa Y la ley del karma No falla Si yo hago el bien Desinteresadamente Oye ¿Es egoísta saber Que voy a recibir bien? No es egoísta Es la ley del karma Es como la ley De la gravedad Que tú lo sabes Tiene una manzana Y sé que va a caer Pues la ley del karma Es exactamente igual Conocerla Lo bueno que te da Es que puedes usarla A tu favor Susan Powell Sí que la conozco ¿Vale? No he leído mucho de ella He visto vídeos y todo Pero sí De Hoponopono también Y todo eso ¿No? Pero bueno Si todos estamos Muy enfocados en eso ¿Vale? Entonces bueno Pues Solo esto Bueno Era una charla De karma Hay alguna preguntita más Que tengáis por ahí Que sé que ha habido Cosas por ahí A ver Pero Entonces Vamos a recapitular ¿De acuerdo? Vamos a recapitular También os recuerdo Momento promocional Mis masterclass Y todo Semana Black Friday Así que quien quiera Podéis aprovechar En mi web Hasta el domingo De la semana que viene Se acabó el momento Publicitario Recapitulamos ¿Cómo genero karma? Karma siempre genero ¿De acuerdo? Entonces ¿Cómo puedo gestionar Un karma malo? Una acción Algo que me viene Una Que me ocurre Que no sé Por qué me ha ocurrido Si te ha ocurrido Es porque De alguna manera Tú sembraste En algún momento En esta vida O en otra Donde te dé la gana Pero tú sembraste Una situación Que ibas a vivir De esta manera ¿Vale? Recuerda que sembraste Esto Y recoges esto ¿Vale? Hasta un juicio Una crítica Y a lo mejor Entre cinco años Te critican a ti Y dices Joder Pero ¿Cómo? Si yo hace meses Que no critico a nadie Ya Pero es que hace tres años Criticabas como un desgraciado ¿Vale? Entonces Claro Ese es el tema No hagas a los demás Lo que no quieras Que te hagan a ti ¿No? Si es que todos los refranes Tienen mucho de verdad Entonces Lo que puedo hacer Para anular ese karma Que yo no sé de dónde viene Pero me ha venido Es no reaccionar Intentar estar tranquilo No enfadarme Recordar Tener una intención positiva Una intención positiva Y buscar Digamos La solución Al problema O si esa persona Una persona te ataca O te está Haciendo sentir mal Es decir Es su tema No hay nada personal Yo repito Un librito Que os recomiendo siempre El de los cuatro acuerdos De Miguel Ruiz Muy 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 Pequeñito de leer Yo siempre también Lo comento por aquí Aquí lo tenéis Un libro muy pequeño Muy fino Os lo recomiendo Cien por cien Los cuatro acuerdos De Miguel Ruiz Que habla de eso Uno de los acuerdos Es No te tomen las cosas De forma personal ¿Vale? Porque el ego falso Del bicho Que tenemos en la cabeza Todo se lo toma De manera personal Este libro es increíble Pequeñito Se lee en un momento Los cuatro acuerdos De Miguel Ruiz Os lo recomiendo Al doscientos por cien Y hay que leerlo Varias veces Además Es sencillo Pero potentísimo ¿Vale? A ver Cuando no entiendes Cuando no entiendes El universo Por las vivencias Que te envía Te los vuelve a crear La muerte De un ser querido A ver Dolors Es que Todos nos vamos a morir El ego falso Se agarra Se agarra A la vida Porque el ego falso Va a morir Nuestra identidad Como tal Va a morir Entonces Eso lo explico En la masterclass Del ego falso Que tengo Pero Es verdad Es verdad que Claro Esa identidad Mi nombre David La identidad mía De quien soy La familia que tengo Mi vida Mi pasado Etcétera Eso va a morir O sea Va a morir El cuerpo Y va a morir Esa mente De alguna manera Terrenal Lo que no muere Son tus vivencias Tus recuerdos Por eso la gente Que se ha ido Y ha vuelto Si os dais cuenta Todo el mundo Cuenta lo mismo De repente Me salí del cuerpo Me vi el cuerpo Ahí tumbado Los médicos Ahí haciendo no sé qué Yo no sabía Y no sabía Ni que era mi cuerpo De repente me fui Y vi mi vida En 360 grados Como en una película De 360 grados Pude ver Todos mis recuerdos Y todo Pasó todo ¿Por qué? Porque toda tu vida Está almacenada En tu cerebro Y en tu mente O sea Ojo El cerebro Es el disco duro Pero la mente Almacena todos los recuerdos Todo eso Es una energía mental ¿De acuerdo? Entonces Eso no se va a perder Por eso tú lo estás viendo Es como que se está descargando Pero tú lo estás viendo Y luego vi un túnel Y una luz Y no sé qué No sé cuántos ¿Vale? Pero todos esos recuerdos Vivencias, etcétera Eso Lo más importante Te lo llevarás Según dicen ¿Vale? Entonces En función De El liado Ya no sé por qué Estaba hablándote de esto A ver De A ver Te muestra detrás A ver ¿Por qué? ¿Por qué me he puesto yo con esto? De las vivencias Ah, sí Vale Entonces La muerte El ego falso Se apega Porque va a morir Cuando muere este cuerpo Esta identidad de David Y muere Habrá otra Si tú crees Si no crees Etcétera Entonces claro Tenemos que prepararnos Para la muerte Y en nuestra civilización Al revés Nos han enseñado A tener miedo a la muerte Y es algo que A todos nos va a llegar Por lo tanto Morirse la gente Igual que tú Ahora Lo ideal sería Que la gente se muriese Con 80, 90, 100 años Pero tú no sabes Lo que esa persona Ha creado Vive Etcétera Su alma Etcétera Lo que sea Entonces claro Te gustaría que todos tus amigos Toda tu familia Todo el mundo Durase el máximo posible Pero Eso no lo sabemos Entonces lo más importante aquí Sobre todo Es Aceptar Que la vida es incertidumbre Y que la vida Se puede acabar Es un regalo Es que lo digo Y es que es verdad La vida Es un regalo No sabemos si mañana Nos vamos a levantar Entonces Joder Intenta vivir Tu día Hoy Tu día Ya que estás vivo Hoy Mañana te levantarás Y dirás Quiero vivir un día mejor Y te centras en ese día también Aunque tengas Por supuesto Objetivos a largo plazo Pero Céntrate en vivir un día bonito En crear Con una intención bonita Y si hay Fallecimientos O hay despidos O hay enfermedades Es la vida también Desea lo mejor A esas personas Que se curen Que sigan su camino Que sea lo mejor Para ellos Porque a veces la enfermedad Hay un libro que es La enfermedad como camino La enfermedad Te ayuda A tomar conciencia Y avanzar espiritualmente Y si no hubieses tenido Esa enfermedad Mejor no habrías Avanzado Lo que avanzaste Gracias a A esos momentos Tan complicados Y tú lo vives De una manera terrible Y sin embargo A lo mejor Esa persona Gracias a esa enfermedad Su vida cambia completamente Pero claro Lo vemos todo Desde el ego Que tiene miedo Ese ego falso Tiene miedo a morir Sobre todo Eso es lo que más miedo Tiene el ego Por eso nos tiene Totalmente Que quiere mantener Y controlar todo Y que nada se mueva De la foto Porque Tiene tanto miedo A perder el control Y claro La muerte Sería su muerte ¿Vale? Entonces claro Fíjate que es un poco Absurdo ¿No? Porque la depresión O las ganas de suicidio Ese bicho te lleva a eso Y al final se autodestruye Porque Oye Si te suicidas También muere el bicho Que llevas en tu mente Pero fíjate Si es retorcido ¿No? Pero bueno Ese es otro tema Entonces Hay que Hay que aceptar Las vivencias Ahí está No reaccionar Sentir el duelo Llorar lo que tengas que llorar Pero luego soltarlo Y entender Que la vida es eso Ya sé que nos cuesta A todos entenderlo No queremos verlo Lo vivimos de cerca Y hay que llorarlo Pero hay que Hay que luego Soltarlo Que es lo mejor ¿Vale? El duelo es fundamental Vivir ese duelo Y Y entender Que esa persona Esa energía Ese ser No tiene este biotraje Pero seguro que Está en un sitio mejor que este ¿Vale? Entonces Y lo vas a llevar siempre en el corazón Es mi punto de vista ¿Eh? Yo siempre lo digo Tu mujer está detrás Vigilándote Con los brazos cruzados Pero le gusta lo que Lo que dice Es que te sonríe ¿Cómo actuar? O ser verdadero Y no hacer daño A ver Siempre O sea no digo siempre Perdón No Sería absurdo Tú puedes evitar Hacer daño a alguien No lo sabes Hasta una acción tuya Que haces De una manera Sin darte cuenta Puedes hacer daño A otra persona ¿Vale? Entonces Aquí lo importante Es Perdonarte también Por el daño O sea por supuesto Intentar no hacer daño De manera consciente O sea no ser mala Por decirlo así Confiar en ti No hacerte daño tú Es que es un triángulo O sea no hacerte daño tú Procurar no hacer daño a los demás Perdonarte si haces daño a los demás Perdonarte si te haces daño Y pedir perdón A la persona que le has hecho daño Si te enteras que le has hecho daño ¿Vale? Entonces Siempre habrá gente Que le hagas daño Aunque tú no quieras hacerlo Entonces en ese caso Pues te perdonas Porque a lo mejor Hay personas Que les va a fastidiar Lo que tú haces Pero tienes la tranquilidad Y la conciencia tranquila De que quieres hacer eso Y que es tu vida Aunque haya personas Que se sientan mal O ofendidas O lo que sea ¿Vale? Aquí lo importante Eva Quitarte la culpa La culpa La culpa es El cáncer Y la culpa genera Karma malo Todo lo que no es amor Y felicidad Es bicho Y el bicho nos genera Más bicho ¿Vale? Por eso se retroalimenta Y a veces cuesta salir de ahí Entonces Quítate el halo de No, no quiero hacer daño a nadie Mira Vas a pisar hormigas Sin darte cuenta Y vas a matar Es que no quiero matar a nadie ya Pero Pisa Tú no vas mirando el suelo Por si pisas una hormiga O sea Si te das cuenta Que hay hormiga Las saltas Pero ¿Cuántos accidentes? ¿Cuántos bichos has matado Sin darte cuenta? Entonces ¿Estás generando karma Porque has matado Caminando Sin darte cuenta 100 hormigas? Pues hombre Es que sería Sacar el látigo Y flagelarte Porque sería un sin vivir Entonces tenemos que aceptar Pues eso Que la vida es eso Aquí lo importante Repito Es la intención Que pones Por eso Hay que crear Una intención maravillosa Cuando nos levantamos ¿Vale? Muy importante Muy importante ¿Vale? Bueno A ver Hablaba Kant Hablaba Sobre la ética Desde la intención Claro Es muy Muy importante Efectivamente La ética Es fundamental Fijaros Una de las cosas Que Buda decía Ya con esto termino ¿Vale? Que llevamos una horita Fijaros Buda Hablaba de Para la iluminación De tres fases Por decirlo así ¿Vale? La primera y fundamental Y la base Que sin esa no hay Las siguientes Es La ética Que ojo Que todas las religiones Lo tienen Nos robarás Nos matarás No harás daño a los demás No hablarás mal Del otro Etcétera ¿No? O sea Tener una vida Ética Que en estos momentos Es casi de extraterrestres O sea Tener una ética Correcta Es como de extraterrestres Porque estamos perdiendo valores Estamos perdiendo principios fundamentales Sobre todo Mucha gente Que se deja Amaestrar por la televisión Que le mete sus propios valores Por Por todo lo de fuera Por tal y cual El miedo Que malo es Siempre lo digo El miedo O el miedo Que malo es Es el verdadero veneno Pero bueno Cuando tú llevas una vida ética Una vida equilibrada Una vida congruente Como está diciendo Lorena Una vida Donde te respetas Y respetas a los demás Que es coherente Coherente Tú sientes una coherencia Tu mente está más tranquila Porque eres transparente No tienes que ocultar nada a nadie Tú haces tu vida Estás tranquilo Pues Oye No quieres hacer daño a nadie Ni tú en tu vida ¿No? Quieres Entonces Cuando tienes esa ética En tu vida Ya tienes un punto Un punto Es verdad que sí Gema Tienes ya un punto ganado Pero ¿Sólo es suficiente Para no seguir generando karma malo Y sufrir? No No Entonces donde viene Luego la Atención y la concentración Que es Samadhi La karma mental O sea El trabajarte La mente Que ya es la meditación La atención Para luego tener concentración ¿Vale? Pero Claro Si tú no tienes una vida ética Te va a resultar muy difícil meditar Y todo Porque si tú estás engañando Te engañas Te engañas Engañas a los demás Estás todo el día estresado Estás todo el día gritando Si tú te pones a meditar Es imposible Te estalla la cabeza Porque tienes tal cantidad De pensamientos basura Dentro Tóxicos En tu mente Que en el momento En el que te pones a observarlo Cuando te pones a meditar Que al final es una visión interior La meditación No puedes O sea Duras un minuto Entonces claro Antes de ponerte a meditar Mira Donde fallas En tu ética Intenta mentir Lo menos posible Intenta ser amable Intenta llevar una vida Coherente Una vida normal En el sentido De no hacer daño a nadie Ni Ni querer hacer daño Ni hacerte daño Ni hacerte daño Etcétera Etcétera Entonces Cuando tienes esa estabilidad Te va a resultar más fácil La meditación Mucha gente empieza Por la meditación Cuando no tiene la ética bien Entonces claro ¿Qué pasa? Que no puede Y abandona enseguida Porque tiene muchísimo Ruido mental Muchísimo Muchísimo Hay que aquitarlo Haciendo acciones ¿Vale? Entonces Luego después de la meditación Venía lo que era ya La parte de De Que es lo que descubrió Buda Las sensaciones físicas El Ay no me acuerdo ahora mismo Mi maestro me mata Mira que Que lo he leído millones de veces Y lo hemos practicado Que es Vipassana Vipassana Que es visión cabal Que es una vez que yo Tengo más estabilidad mental Y voy subiendo los niveles meditativos De concentración Que es una vida Meditando 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 Y tienes un control mental increíble Y aún así sigues sufriendo ¿Y cómo llegas a esa parte De desapegarte Completamente de tu ego? Teniendo esa visión cabal Vipassana Que eso fue lo que descubrió Buda ¿Y dónde vio la clave? Vio en las sensaciones físicas Reaccionamos Ante las sensaciones físicas Esa es la clave De todo Ahí es donde estamos Generando el karma En esa reacción Cuando alguien me insulta Yo químicamente siento ¿Y qué ocurre? Porque ante esa sensación física Que siento Que yo he interpretado Que me están insultando Hay una parte de mí Que me siento fatal Y yo reacciono Y ataco O me callo Me lo trago Pero me siento fatal Entonces Esas sensaciones físicas Esa reacción Ante las sensaciones físicas Que siento Son la clave De todo Por eso Hay que llegar a ese punto De desapego De trabajarnos De desapego ¿Podrías decir los libros otra vez? Por favor No los apunte Bueno Ahora lo comento ¿Vale? Entonces bueno Pues yo creo que ya llevamos Una hora y siete minutos Y bueno Está fenomenal Los libros El que siempre recomiendo Los cuatro acuerdos ¿Vale? Del doctor Miguel Ruiz Impresionante Un librito muy pequeño Que se lee en una hora Hora y pico Impresionante Mayúsculas ¿Vale? Otro libro impresionante El libro Que tengo con Isabel Sousa Neurociencia aplicada al coaching Solo se vende en Amazon Impresionante libro gordo De Petete De toda la neurociencia De El coaching Pero aunque no seas coach Y te interesa la mente De la neurociencia Este es tu megalibro De verdad Más de 1700 ventas Ciento y pico Recomendaciones Es un noventa y tantos por ciento De cuatro y cinco estrellas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y los libros que he comentado Bueno, sobre todo El libro que a mí me iluminó ¿Vale? Con 23 años De Loise Hay Loise Hay Usted puede sanar su vida Tiene otro también muy bueno Que es El poder está dentro de ti Que también lo leí después Impresionante El poder está dentro de ti Todos los libros de Loise Hay Son increíbles Increíbles Trabajan muchísimo Ese amor hacia uno mismo Trabajar tu niña interior Tu niña interior Fundamental Fundamental Y eso es lo que trabajaremos También a lo bestia En este año Donde he sacado mi cursito Que empezamos el 18 de diciembre Solo trabajaré con 30 personas Transforma tu mente En 12 pasos Un año entero Todos los meses Conmigo entrenando En directo Y el mes número 13 Enero 2023 Nos veremos un fin de semana De dinámicas de alto impacto Quien sabe si caminar por el fuego Caminar por cristales Ahí demostrarás El poder Que llevas Dentro de ti Increíble Increíble Vale Entonces Quiero darles las gracias Mira Ciento y pico personas Muchísimas gracias Por estar aquí Que tengáis una maravillosa Bueno Un maravilloso final De semana Todavía lo podemos crear Que creéis Una semana maravillosa Esta que entra Ya sabéis Esta noche Revisión nocturna Mi curso del euro Un euro masiva Ahí tienes Seis herramientas Super potentes Seis herramientas Super potentes Y semana Black Friday Que también tenéis Un montón de descuentos De todas mis masterclass Cursos Etcétera Hasta el domingo Que viene Cuidaros mucho Nos vemos El martes Que viene Entrevisto A Miriam Wotnick Con su libro Que lo tengo por aquí Ahí donde lo tengo Lo tengo Lo tengo en la maleta Que bueno Que ha ganado Un premio De transformación De crecimiento personal De lengua hispana Así que Bueno Pues hablaremos con ella Que es un libro Super interesante También Una psicóloga Que ha escrito Un libro de autoayuda Alucinante Y nada Pues que os cuidéis mucho Seguimos ahí Entrando la mente Recordad que esto es un tema De día tras día Tras día No vale hoy Dos horas Mañana Pasado Al otro No hago nada Mejor diez minutos Todos los días Y así creamos Las nuevas redes neuronales Vale Cuidaros mucho Y seguimos aquí Muchísimas gracias Por acompañarme Buenas noches Chao 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 Si tenéis alguna duda Con cualquier cosa Ya sabéis Tenéis ahí mi correo Para contactarme Por Instagram Prometo leerlo No lo leo Siempre que puedo No os respondo rápidamente Pero si tenéis alguna duda Me mandáis un correo Por aquí Por esta plataforma Por Instagram Y yo resuelvo Cualquier duda que tengáis De lo que queráis Venga Chao No lo leo Sonido de la misma Sonido de la misma